Este puede ser el mío Que completamente cambie tu vida Puedes lograr cualquier cosa Arriba la vibra positiva La diferencia será tu actitud Habrá el acuerdo para el triunfo Sueña, ama, ríe Con las mañanas del 5 Vemos a la mitad de semana Y hoy tenemos un programa que no te puedes perder Te contaremos cuáles son esos consejos Que te ayudarán a mejorar tu metabolismo Atenas Hernández nos contará Cómo tener una imagen a la vanguardia En el arte parisino Norita Erazo nos acompaña Para ponernos a sudar con sus energéticos Los ejercicios, los noveleros Todo en el mundo del deporte Raycon, fans, fútbol El estado del tiempo Y sobre todo lo mejor Para comenzar bien tu día Lo encontrarás aquí En las mañanas del 5 Bienvenidos una vez más Ya estamos listos Para llevarles toda la información Y el entretenimiento Para que usted se quede con nosotros En estas siguientes dos horas Queremos que la pase alegre Y que se llene de mucha energía positiva Así que relájese Y póngase cómodo Hola, ¿cómo están? Muy buenos días Bienvenidos a las mañanas del 5 Y como siempre Es un honor y placer Llegar hasta sus hogares Así que le invitamos A que se quede con nosotros Usted es nuestro invitado de lujo Muy buenos días a todos en casa Les saluda Melisa Contentos de poder iniciar La mañana con ustedes Así que muy pendientes Porque hoy le traemos Un programa cargadísimo De mucha información Y el mejor entretenimiento Y desde ya Conectes a nuestra cuenta De Facebook Las mañanas del 5 Así es chicas Mucha actividad En la parándula Tenemos muchas noticias hoy Así que les parece Si empezamos desde ya Definitivamente Así que desde ya Comencemos con nuestra parándula Si nos ponemos cómodos Chicos Perfecto Link Banana te presenta Las noticias de farándula En las mañanas del 5 Chicos Y quiero comenzar contándoles Que la guapísima Shakira Fue criticada Fuertemente criticada Por las estrías Que ella luce En su pancita Después del embarazo Y como no Pues cualquier mujer Eso le sucede a cualquier mujer Melisa Claro Es parte del proceso Correcto Y ella definitivamente Pues que mal Que la criticaron por esto Ya que Definitivamente No lo veo yo así Porque luce espectacular Sí o no Es algo Es algo que tiene solución Tampoco es algo De vida o muerte Simplemente Ellas tienen la capacidad Bueno Comprarse aquella cantidad De crema Para mejorar Incluso el ejercicio Así que Cualquier mujer pasa por esto Así que Y eso se dio El esfuerzo En un concierto Que ella realizó En Los Ángeles El fin de semana Pasado Así que que triste Que triste por los medios De comunicación Que no valoran Lo que es ella como artista Claro Y que se fijen En estas cosas Que yo creo que Es algo totalmente superficial Sí Tal vez debió haber usado Crema Desde antes Bueno pero yo les quiero contar De que eso no se esperaba Pero Solange Knowles La hermana de Beyonce Fue muy criticada Porque ella ingresó A la página de Beyonce De su Instagram Y le borró Todas las fotografías Y solo dejó una Obviamente Que aparece Solange Con una amiga de ellas Así que ella fue muy criticada En este caso Porque se trata De la decisión De eliminar virtualmente Toda la vida Toda la vida De Beyonce En Instagram Y también Se ha revelado Un video Que salió a luz Que parece Que Solange Atacó físicamente A su cuñado Jay-Z En un ascensor Entonces Eso va por ahí Obviamente Tuvieron ese conflicto Entonces tal vez Ella se está Vengando Pero no tenía que hacerlo Por medio de su hermana Sí Porque quieras o no Bueno Beyonce Ha publicado Todas sus fotografías En Instagram Que hay muchos fanáticos Que disfrutan de ello Y solo dejó una foto Que terrible Totalmente Que encándalo Como dos hermanos Pueden llegar a este nivel ¿Será que hay Que hayan sentimientos Delator Por él Puede ser Bueno yo les comento A ustedes Una buena noticia Y es que Aquí se imaginan ustedes Como el próximo protagonista De la película Batman El hombre de A02 Bueno tiene que ser Un actor súper guapo Guapísimo Físicamente Musculoso Musculoso Bueno pues yo A muchas de ustedes Les encanta Les cuento que es Ben Affleck El nuevo protagonista De Batman Y ya se reveló La primera imagen De él Ben Affleck Va a estar como Batman A cargo del dibujante De Daisy Comics Que lo acaba De sacar al aire Y la secuela De la película De Zack Snyder Snyder Y David Goyer Causó gran revuelo Al anunciar que Ben Affleck Era el nuevo protagonista ¿Qué les parece a ustedes? Yo nunca lo miré A Ben Affleck Como Batman Ajá No sé ustedes Yo no lo podría ver Como Batman De hecho que En las imágenes Que salí Batman sale como Muy musculoso Yo creo que En la pelea que va a tener Con Superman En la nueva película Yo creo que Batman va a ganar Sale como Hombre de acero La verdad Espectacular Increíble No A mi Ben Affleck No me encanta físicamente Pero ahora muestro Mucho respeto por él Porque se ha convertido Director y productor De muchas películas Entonces que bueno Que esté obviamente En esta faceta nueva De actor Retomándola de nuevo Así que yo apoyo Totalmente de acuerdo Que sea el hombre de acero Sí porque se había alejado Un poquito de las cámaras Había estado Tras cámaras Ahora vamos a verlo En esta película Como actor Nunca me encantó Entonces No fue como Tan convincente No te llegó Así como A amar Que vos Puedas querer a alguien Así que Esperemos Que demuestre lo contrario A ver que tal le va Pero se ha revelado Que Kylie Jenner La famosísima Chiquitina Hija de los Kardashians Ha revelado Una fotografía Que compartió En su Instagram Pero que la retiró Horas después Con el hijo De Will Smith Y se trata De Jaden Smith Porque se ven Muy románticos En esa fotografía Y lo que más Llamó la atención De la imagen Es que aparece El joven de 15 años En ropa interior Y luciendo Una cara de satisfacción Mientras que Kylie De tan solo 16 años Le da un masaje En la espalda baja Al igual que la fotografía De Willow La instantánea Él la borró Inmediatamente Y también La hermanita De Jaden Smith Dijo mucho De qué hablar Porque ella también Subió una fotografía Similar Con otro chico Así que los Smith Y los Kardashians En conflicto Por eso Está en la polémica Bueno es que Es que es la familia Y que raro verlo Por los Smith Que raro Porque los Kardashians Siempre están dando De qué hablar Pero en Estados Unidos Eso no es Bueno no Pero esta niña Apenas tiene 15 años 16 años Y 16 años Usted en casa ¿Qué opina de eso? Imagínese Bueno quien la debe estar pasando mal Definitivamente es Will Smith Porque me imagino Más que todo por la hija Porque uno Con los hombres Es un poco más como Suelto Pero con las niñas Así ya te pones Bueno yo quiero contarles Que la guapísima Angelina Jolie Lució un maquillaje Desastroso Así como la escuchan Esta guapísima actriz Lució desastrosa En una alfombra roja De la película The Norman Heart Que produjo su esposo Brad Pitt Por la cadena HBO Bueno la actriz Portó un entallado Vestido negro Que se miraba guapísima El vestido Pero lastimosamente Hizo pues Un uso excesivo Del polvo blanco Que generalmente Este lo utilizamos Para retirar Algún exceso de grasa O exceso de Sí algún polvo Polvo normal Pero no usarlo Hoy en exceso Ella si se pasó De la raya Y se miraba fatal La cara totalmente blanca Pero es imposible Que Angelina Jolie Luzca fatal Bueno no entiendo Por qué los medios De comunicación Se enfocaron en eso Y no No la he visto sin maquillaje Pero me parece Una mujer guapísima Ella es una mujer elegante Y guapa Así que Yo miré la vez pasada Por un poquito de polvos Métanse a Google Métanse a Google Y pongan ahí Famosas sin maquillaje Y van a ver ahí Nifer López No maten la ilusión De muchos Van a ver a Angelina Jolie Y les van a ver Así como dice la nota Fatales No bueno Así que usted en casa ¿Qué opina De las notas que dimos hoy? Si creen que Kylie Jenner y Will Smith Bueno el hijo de Jaden Smith A ver qué tan cierto es Si están generando tanta polémica Y opinen de las fotografías Que Kenner les dijo a continuación Si no mató alguna de sus ilusiones En este momento No es que el maquillaje Cambia No Pero hay quienes Tienen una visa natural Y que el maquillaje La hace realizar más Así es Bueno está bien Además hay mujeres Que con el maquillaje No se miran tan bien Como naturales Si Muchas Link Banana te presentó Las noticias de Farándula En las mañanas del 5 Bueno y este viernes Vamos a dar a conocer La familia ganadora De la espectacular promoción De Ceteco Parte de tu familia Y las mañanas del 5 Que nosotros hemos venido Anunciando a lo largo De ya casi dos meses Si es que ustedes Todavía tienen la oportunidad De ser los ganadores Irse a Roatán Con todos los gastos pagados ¿Qué es lo que tienen que hacer? Pues pongan a su hijo A donde están A dibujar sus vacaciones Soñadas en familia Y envíelas A nuestra dirección Puede ser en digital O puede ser en físico Si lo va a hacer en físico Háganlo en la colonia Tara de San Pedro Sula O en el edificio De Emisoras Unidas De Televisentro En el Boulevard Zuyapa Si no puede dejarlo en físico Pues mándelo digital A través de nuestra cuenta En Facebook Las Mañanas del 5 Y en nuestra cuenta O en nuestro correo electrónico LasMananasDel5 ArrobaTelevisentro.hn También lo puede hacer A través de nuestra cuenta En Twitter ArrobaLasMananasDel5 Y usted así de fácil Puede estar participando Y ser el ganador Este viernes De esta increíble promoción En la que usted Estamos a menos de 48 horas De conocer a los ganadores Y tú Usted Tú que estás mirando mi casa Te puedes ir de vacaciones Mamá, papá Y tres acompañantes más Tres niños Tres hijos Para que se la pasen A lo grande En esta paradisiaca Isla de Roatán Con todos los gastos pagados Imagínense ustedes Si no salieron En Semana Santa Pues todavía Tienen la oportunidad De poder irse Con todos los gastos Pagados a Roatán A pasarla bien Todavía no se va el verano Estamos en mayo Ya vienen las primeras lluvias Estamos cambiando Para el invierno Pero en Honduras Siempre tenemos Un clima privilegiado Y más que todo En esa isla hermosa De Roatán Así que Siga mandando los dibujos Si no ha puesto a su hijo Pues hágalo Que dibuje sus vacaciones Soñadas en familia Y que las envíe A nuestras cuentas De Facebook Las Mañanas del Cinco O a nuestra cuenta De correo electrónico Las Mañanas del Cinco Arroba Televisentro Punto HN Y así de fácil Ustedes pueden ser Los ganadores Este viernes Dieciséis de mayo Bueno, así que usted En casa Conéctese desde ya A nuestra cuenta De Facebook Las Mañanas del Cinco También nos pueden encontrar Como Las Mañanas del Cinco Y de inmediato Vamos a los mensajes Del día de hoy Miércoles Tempranito arrancamos Isaac Sánchez Juan Buenos días Mañanos del Cinco Bendiciones Y saludos desde La Lima Belki Salgado Nos comparte una foto De su chiquitín Para que vaya a su programa Así que recuerden Que pueden mandar Esa fotografía A nuestra página De Facebook Lizeth Ortega Hola Mañaneros del Cinco Bendiciones para cada uno Saludes Y muy emocionada Con tan excelente programa Muchísimas gracias Gabriela Sánchez Hola chicos Ya estoy conectada Viendo su programa Andan muy guapos Y saluditos para todos En especial para Kenneth Roger Levy Fonse Orellana Buenos días chicos Feliz miércoles Y como siempre Éxitos en su tan gustado programa Y saludos desde Progreso Y bendiciones para ustedes Saluditos a toda la gente Que nos mire En El Progreso Mariu Cres Hola me encanta Su programa Y no se lo pierde Para nada Quiero decirles Que me encanta Como se dice Loren Melisa Pero mi favorita Es Atenas Les dejo una foto De su princesita Renata Estefanía Besos a la distancia En Oglisandro Nos mandó una fotografía De Ceteco Recuerden que puede Seguir participando Y que bueno Ya el 16 de mayo Anunciamos a este ganador Así que usted Siga conectando Mandando sus comentarios Y fotografías Hacemos una pausa Y ya regresamos Al regresar Te contaremos Cuáles son esos consejos Que te ayudarán A mejorar tu metabolismo Y te daremos Las condiciones del clima Para este miércoles Para que tomes Tus precauciones Quédate con nosotros Teleto te presenta El estado del tiempo En las mañanas del 5 Gracias por continuar Con nosotros Y ya estoy más que lista Para darles las condiciones Climatológicas del día de hoy En las diferentes ciudades De nuestro país Porque sé que En los rinconcitos hermosos De nuestro país Hay muchísimas personas Que nos ven Así que rapito Comencemos con nuestra capital Y aquí en Tegucigalpa Se van a registrar Temperaturas máximas De 29 grados centígrados Y como mínimas 19 grados centígrados Vamos a tener Un día agradable En nuestra querida capital Pero veamos Cómo estarán Las condiciones del clima Hacia San Pedro Sula De nuestra capital industrial Aprovecho para enviarles Un saludote Y por supuesto Muchos besos A mis sanpedranos Les cuento que por allá Tendrán un clima máximo Bueno, temperaturas máximas De 31 grados centígrados Mucho calor Por San Pedro Sula Mínimas 22 Esto ya es característico Por allá tendrán Un día súper soleado Así que a disfrutar Este miércoles Y arriba Esos ánimos Continuando Nos trasladamos Hacia Ceibita la Bella Bueno, este lugar Hermosísimo De nuestro país Esas playas divinas Les cuento Que las temperaturas También muy agradables Por allá Máximas de 29 Mínimas de 24 grados centígrados Así que un día Muy caluroso Un día agradable Para disfrutar De Ceibita la Bella Continuando Con playa Nos vamos hacia Una isla hermosísima Del país Roatán Y por allá Tenemos temperaturas máximas De 29 grados centígrados Y mínimas De 27 grados centígrados Muy agradable El clima por Roatán También besitos A mi gente Vea que nos ve En esa hermosa isla Continuando Trasladémonos Hacia un lugar hermoso De nuestro país Y les hablo Del sur En especial Amapala Con temperaturas Muy calurosas Máximas 34 Mínimas 26 grados centígrados Un día muy soleado Por allá También para que aprovechen A disfrutar Y terminando Con una ciudad hermosa Un lugar pues divino Y que me fascina Y les hablo De Santa Rosa De Copán Por el occidente De nuestro país Vamos a tener Temperaturas agradables Máximas De 28 Mínimas De 19 grados centígrados Así que amigos A tomar precauciones A disfrutar De este miércoles Y sigamos Con las mañanas del 5 Teletón te presentó El estado del tiempo En las mañanas del 5 Ya estamos conectados Con todos ustedes A través de nuestra cuenta En Facebook Las mañanas del 5 También lo pueden hacer A través de Twitter Arroba Las mañanas del 5 Y vamos a conectarnos Rápidamente Dice Belkis Salgado Buenos días Mañaneros Quiero que vaya a su programa Les agradeceré mucho Este es mi número Quiere que venga tu chiquitín Pues nos vamos a poner En contacto contigo Más adelante Belkis Ricardo Zelaya Dice Buenos días muchachos Personalmente Felicito a toda la producción Del programa Muy bueno Sigan adelante Saludos cordiales Desde Olancho Ángela González Dice Las mañanas del 5 Hola buenos días Saludos para Loren y Melisa Besos para ustedes chicas Y también un saludo En especial para mi novia Suyén Dice Ángel También Olvin Figueroa Dice Buenos días A todos los mañaneros del 5 Los felicito por ese programa Siempre los veo Un saludo para Loren Siempre hermosa Muñoz Marcos Dice Buen día lindo y espectacular programa Ustedes son los mejores Gracias Muñoz Un saludo para ti también Melisa Torres Dice Hola buenos días chicos Me gusta mucho su programa Son mi tu calla Melisa Muchos besos Yajaira Hernández Dice Hola mañaneros Un saludo para Kenneth Que anda muy guapo Y un saludo para las chicas Meli y Loren Saludos a la familia Hernández Saludos también para ti Yajaira Hernández Un beso y un abrazo Merlin Contreras Dice Buenos días chicos Que guapos andan como siempre Que Dios los bendiga Sus vidas Un saludo a la familia Corea Hasta Sabana Grande Que tengan un excelente día Saludos para toda la gente Que nos mira en Sabana Grande Un saludo y un abrazo enorme Para todos los hondureños También que nos miran En cualquier rincón De nuestro país Actimalta te presenta La 5 del 5 Nos hemos preguntado Como mejorar nuestro metabolismo Pues yo creo que todas las personas Queremos mejorarlo Porque eso nos va a ayudar A mantenernos bien saludables Y por supuesto A bajar de peso Que todas las personas queremos Así que esta mañana Les voy a hablar un poquito Acerca de ciertos alimentos Que nos van a ayudar A combatir Bueno A acelerar nuestro metabolismo Y el primero de ellos Y muy importante Es que usted Desayune Eso sí ¿Por qué les digo esto? Porque muchísimas personas Cuando se levantan O se despiertan No desayunan Y solamente van Y directo al almuerzo Esto es malísimo El desayuno Es la comida más importante Del día De esta forma Nosotros comenzamos A que nuestro metabolismo Lo aceleramos Y ya lo ponemos a trabajar Hay que desayunar bien Y algo muy importante Para su desayuno Es que esto incluya Granos enteros Como cuáles Puede ser granola Puede ser avena Y puede ser Bueno Los granos que a usted le gusten Linaza Acompañados de un yogur De una deliciosa leche Y también Por supuesto De una deliciosa fruta Así como los granos enteros También las especias Son excelentes Aliadas a la hora De acelerar nuestro metabolismo Especias como ser la canela Como ser la pimienta Y por supuesto El chile Nos va a ayudar muchísimo Estas especias Aparte de condimentar Deliciosa nuestras comidas Nos van a ayudar A bajar de peso Y acelerar el metabolismo Y algo excelente Es que no nos va a aportar Nada de calorías Así que usted Ya vaya anotando E incluya Estas especias Dentro de su lista De favoritos Otro alimento Que nos va a ayudar muchísimo A la hora de acelerar Nuestro metabolismo Es sin duda alguna Es el vinagre Y les recomiendo El vinagre de manzana Ya que este es Pues es mejor Que los demás Que venden En comerciales Y nos va a aderezar Nuestra comida Delicioso Y aparte Les cuento Que tiene un efecto Saciante Y acelera el metabolismo Así que Use vinagre de manzana Para verse mejor Y para que su metabolismo Este en actividad Durante todo el día Muy importante Es que usted Descanse Duerma bien Tome muchísima agua Y por supuesto En las horas de la tarde Usted puede disfrutar De un delicioso té O un delicioso cafetito ¿Por qué les cuento? Porque estos tienen cafeína Y nos van a ayudar A acelerar Nuestro metabolismo Eso sí Todo en pocas cantidades No se exceda Ya que también Puede distorsionar La hora de dormir Y descansar Así que espero Que usted haya tomado En cuenta Todos estos alimentos Y su comida Que le ayudarán A verse mejor Y por su Es el metabolismo Actimalta te presentó La 5 del 5 Bueno y portate a claro Para que tengas Los mejores beneficios Prepagos Un amigo favorito A otras redes Y un amigo favorito En la red de claro Ya sabes Portate bien Portate a claro A regresar Te enseñaremos Cómo puedes hacerte Un manicure Después extendemos Las mejores noticias Sobre la copa del mundo Y la alegría Que nos caracteriza A los cumpleañeros A cantarles Esto y mucho más En las mañanas del 5 Bueno y hoy Le vamos a presentar Cómo usted misma Puede hacerse Un manicure express Porque muchas veces No tenemos el tiempo Para ir a un salón Definitivamente Así que en casa Es muy fácil Para que usted lo haga Incluso lo puede compartir Con su hija Con quien quiera Una amistad Así que es un rato Para pasarla muy bien Y hoy tengo aquí A mi bella modelo Loren Que tiene unas manos Espectaculares Así que a ver Los pasos son Bueno rapidito Lo único que necesita Es una crema hidratante De su preferencia Una lima de uñas Un botecito con agua En este caso Utilizamos un atomizador Por cuestiones de practicidad El algodón Y el esmalte de color Que usted quiera Y una toallita Así que vamos a comenzar Con la lima de uñas Hoy en día Hay diferentes presentaciones Para pulir su uña Entonces a su uso La puede hacer cuadrada O redonda Loren en este caso Pues ya las anda Bastante Bastante bien Ya están cuadraditas Y se usan cortitas Ahora Loren Que es lo preferible A mi en lo personal Melissa te cuento Que no me gustan Las uñas Muy largas O muy largas A mi siempre Trato de mantenerlas Así en un tamaño Pues mediano Pequeño Para facilitar También las actividades Que uno hace diarias Y que generalmente Si las tenemos largas Se nos quiebran Así es Se nos van de un lado Y eso si no me gustan Por eso trato de mantenerlas De este tamaño Exactamente Y siempre limadas cuadraditas Porque me gusta Como se ve Y creo que también Está de moda Cuadradas Exactamente Entonces una vez Ya están limadas En este caso Un corte cuadrado Usted puede quitar Todo el excedente De la uña Con el agua En este caso El atomizador O puede poner Su mano Sobre un tazón Con agua Y ya utilizamos La toallita Y también usted puede Crear su propio Exfoliante En casa Y es muy fácil De hacerlo Puede hacer con aceite De oliva O azúcar Entonces Para hidratarle Las uñas a Loren Vamos a utilizar Esta crema Y también Sus uñas Con un poquito Pues basta De esta manera Un masaje Vertical Así es Y que no eliminemos Este paso Y no lo dejemos Exactamente Y también hoy en día Hay diferentes productos Para el cuidado De su cutícula Porque es muy importante Algo muy práctico Es agarrar Un pincho Para la persona Que le cuesta Que le crezca Su uña Usted simplemente Puede comenzar A hacer presión Sin lastimarse Y preferiblemente Estirilizarlo Con alcohol Nosotros tenemos Nosotros tenemos Un producto muy práctico Que es este Para el cuidado De la cutícula También pueden comprar Manteca de cacao O vaselina Para humectar De esta manera Después de pasarlo Pero si queremos Que la uña nos crezca Entonces tenemos Que presionar Nuestra cutícula Así es Pero es antes De este paso Antes de este paso Antes de hidratarlo Y también Pues los uñeros Lo pueden retirar Preferiblemente Con el corta uñas Porque a veces Tenemos la mala maña De arrancarlo Y no es la idea Entonces de esta manera Usted lo pasa Por toda la cutícula Bueno y yo te cuento Me dice que a mi Me da miedo Usar el alicate Porque siento Que me voy a cortar Aparte que es bien delicado Así es Bastante delicado Entonces de esta manera Loren ya tiene Todo el producto aplicado Sobre su uña Tiene que esperar Minuto y medio Para que lo absorba Por completo Y así cumplir Su proceso Al terminar de esto Recuerden que antes De pintar sus uñas Tienen que quitárselo Muy bien No es recomendado Que usted pinte Sobre una capa Ya de su uña En este caso Vamos a utilizar Color morado Que nos encanta También es importante Menisa Que antes de pintar La uña Pongamos un poquito De protector Exactamente Hay una base Hoy en día Incluso para Para que tu uña El acabado Sea mucho mejor Como ustedes Pueden ver Y también Hay que hacer Por lo menos Dos pasadas Aquí Así es Preferiblemente Para que el acabado Sea mucho mejor Este color Es bastante mate Entonces tienen que Por lo menos Hacerlo más de Una pasada Es recomendado Así de fácil Lo hicimos En menos de que Cuánto Cinco minutos Exactamente Entonces así Que usted en casa Anímese Ya que es muy fácil Muchas veces Queremos que tenemos Que gastar muchísimo En ello Y no es así Y ya vieron Lo facilito Que es Que puede ser el cuidado Tanto de sus manos Como de sus pies Bueno y estamos A menos de un mes Para que empiece La justa futbolística Más importante Del mundo Y estamos hablando De Brasil 2014 Donde se va a enfrentar Nuestra selección MD no camina Mueve el piso MD te entiende Presenta Fashion MD En las mañanas del 5 Hola amigos De las mañanas del 5 Muy buenos días Feliz miércoles Y bienvenidos A mi segmento De moda El día de hoy Les voy a dar ideas De como cambiar Tu imagen A la vanguardia Del arte parisino Que significa eso Como verte más Como una chica De París Y son tips Bien fáciles Así que Pon mucha atención Para ver Tu camisa de jeans Que es una de las camisas Que más tienes que usar Esta temporada Porque están De moda A lo máximo Estas camisas de jeans Tú te las puedes poner Con jeans Con pantalones Y todo Pero como sale Un poquito más A la vanguardia Poniéndola Poniéndotela Con un collar Que sea de diamantes Un collar Que normalmente No te lo pones Con cualquier tipo De camisa Entonces Este es un buen ejemplo De como ir Un poco más A la vanguardia Como te digo Son tips bien fáciles El día de hoy Le agregué Dos collares de diamantes Bueno este que es de diamante Y este que es un poquito De como plata Con unos diamantitos A leer Estos collares Los puedes comprar En cualquier lado No tienen que ser diamantes De verdad Como te digo En cualquier tienda Lo puedes conseguir Igual es la camisa de jeans Número dos Los jeans ahorita Que están de moda También que es el jean Que más vas a ver Ahorita en todas las tiendas Son los jeans rotos O que se llaman Boyfriend jeans Jeans del novio Que son jeans flojos Y normalmente Tú te los pusieras Con unos flats Unos zapatos planos Normales Pero el día de hoy Te aconsejo Y te digo Que te atreves A ponértelos Con unas zapatillas De lentejuelas O unas zapatillas Con diamantitos Y brillantes Que son unos tipos De zapatillas Que normalmente No te los pusieras Con unos jeans ¿Verdad? Entonces ahí ya le das Un poco más de chic A todo lo que es tu vestuario Número tres Tu típico pantalón negro El típico pantalón Del trabajo Póntelo con un par De tenis Esto es algo bien Europeo Que mucha gente Lo usan Que normalmente Igual te digo Te lo pones Con zapatos altos Con zapatos negros Póntelos con unos jeans Yo aconsejo Los converse Que son de los tenis Que más se usan Ahorita también De cualquier color Y le vas a dar Un toque diferente A lo que es tu pantalón negro De toda la vida Luego el último Es una faldita normal Tu faldita de niña Tu faldita de bailarina Normalmente esto Te lo pones Con unas sandalias Con unos zapatos flats Muy bonitos Y todo Yo te digo Que te atreves A ponértelos Con unas botas rockeras Que son las típicas botas Ahorita que estas Llegaron de moda Hace como dos años Y se han mantenido Todavía se están usando Ahorita en el verano Se usan con shorts De shorts de jeans Y todo Y todavía lo pueden usar Entonces este es un look Diferente Pero que si te digo Que te atrevas a ponértelo Y el último Que es el vestuario Que ando el día de hoy Que es una camisa Que normalmente Tu te la pusieras Como es para Para la noche Como con una falda O lo que A ver Voy a hacerle un poquito Más para que vean Los jeans rotos Los jeans que tu puedes Llegar a la playa Que siempre se usan Y te lo pones Con una camisa de noche Y con un collar Ya que también Lo puedes usar de noche Que lo puedes usar Lo usas con vestidos Y todo Ya te vas un poco A la vanguardia parisiana Así que ya saben Para algunas preguntas Que tengan O consejos O algunas sugerencias Por favor escríbanos A la página de Facebook Las Mañanas del 5 Me ponen un mensajito Ahí me dicen Que le gustaría ver En el programa Igual para más tips de moda Pueden ingresar A mi página de internet www.atenashernandez.com Una mujer MD No camina Mueve el piso MD te entiende Presentó Fashion MD En las Mañanas del 5 Bueno y usted Siga participando Tiene hasta el 16 de mayo Y se puede convertir En feliz ganador Gracias a esta promoción De Ceteco Y las Mañanas del 5 Que lo llevan a Roatán Con todos los gastos pagados Lo único que tiene que hacer Es poner a su niño O niña A dibujar En casa Las vacaciones soñadas Pueden venir a dejar El dibujo en físico Aquí a la Corporación Televisentro O bien en San Pedro Sul En la Colonia Tara Para que lo hagamos Más práctico Simplemente puedes subir Ese dibujo A nuestra página De Facebook De Las Mañanas del 5 O en nuestro correo electrónico LasManadasdel5 Arroba Televisentro Punto HN Así que usted Siga participando Y muy atentos Porque el 16 de mayo Anunciamos A ese ganador Así que en casa Seguir mandando Esos dibujos Como pueden ver Hay una amplia variedad De ellos Así que usted Siga participando Porque sin duda alguna La creatividad No tiene límites Nosotros vamos A una pausa comercial Pero al regresar Muchas sorpresas más Bueno así que usted En casa Muy atento Porque le daremos Unos pasos prácticos Para evitar cualquier Infección en el oído Y así evitar A futuro Cualquier Infección auditiva Entonces en casa Lo único que va a necesitar Es una toallita húmeda Una jeringa Agua oxigenada Y agua Así que muy fácil En primer lugar Usted tiene que Limpiar su oído Con una toallita húmeda Puede ser como esa Entonces lo han jugado Con un poquito de agua Y va a hacer Movimientos circulares Para quitar Cualquier resto de cera O cualquier infección Que usted contenga En ella Después de ello Con esta jeringa Usted va a tomar El agua oxigenada Lo va a llenar Un poquito por aquí Porque recuerde Que el agua oxigenada Tiene propiedades bactericidas Y va a eliminar Cualquier infección Que usted contenga En ella Entonces usted Se lo coloca En su oído Preferiblemente Con la ayuda de alguien Y luego coloca Ciertas gotitas Sobre ella Entonces para retirar El excedente De agua oxigenada Y de agua Lo puede hacer Con un hisopo Ya que es más práctico O también Con una toallita húmeda Luego de retirar Todo el agua oxigenada Para evitar Que los restos Queden sobre ella Puede utilizar agua Entonces lo remojo Un poquito Y lo pasa Sobre su oído Recuerde Que tiene que hacerlo Con mucha delicadeza Para evitar Cualquier infección Cualquier problema Auditivo A futuro Así que en casa Es muy práctico Para ello Y también El cuidado de usted Así mismo Como de sus niños Así que desde muy temprana edad Usted puede aplicárselo A sus niños En la oxigenada Las toallitas húmedas Y el uso de los hisopos Recuerde que los niños Simplemente se lo meten Entonces es recomendado Que lo hagan Con muchísimo cuidado Porque esa área Es muy delicada Bueno y ahora Vamos a cantarles A todos nuestros Cumpleañeros Porque hoy es miércoles Perfecto Metad de la semana Les cae bien Melisa Vení cantar con nosotros Vamos a la una A las dos Y a las tres Mucha alegría Tú vas a sentir Cuántos son los sueños Que vas a pedir Por todos los años Que vas a cumplir En las mañanas del cinco En las mañanas del cinco Cantamos así Vamos a empezar Felicitando a Camila Cano Un beso Camila Muy guapa Que se la pase muy bien Para Carolina Figueroa También Muchos besitos Felicidades Y también Felicitamos a Juan Carlos Laines Felicidades Feliz cumpleaños También para Sheila Morales Que se la pase muy bien Y que pueda cumplir Muchos más años Y a Héctor Santiago Un abrazo Felicidades 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 También a todos Los cumpleañeros Que nos están viendo A través de su televisor Les mandamos un abrazo De parte de las mañanas del cinco Besitos Y que puedan cumplir Muchos más años Unos ochenta Con nosotros ¿Verdad? Claro Por supuesto Como mínimo Como mínimo Con nosotros Que la pasen súper bien Con su mamá Así es Si usted también Quiere sorprender a alguien Solo envíenos la foto de él A nuestra cuenta de Facebook Las mañanas del cinco A nuestra cuenta de Twitter Arroba Las mañanas del cinco Cuidado Aquí entró un hombre armado Rambo Pero no Rambo de León Todo tranquilo No Rambo de León Bueno le enviamos un saludo A Rambo Rambo Bien televidente De las mañanas del cinco ¿Cómo estás mi amor? Bienvenido Cuidado No, no, no Le doy la mano a Yel Venga pues chóquela No, no, no Aquí no arma Chepe No Eso es peligroso Chepe No es por la seguridad De cada quien ¿Y ahora qué se debe? No es que estoy guachimaneando En la colonia ahorita No dicen que anda suelto Alibaba Y los cuarenta ladrones ahí Con un AK-47 O con un M-16 No, no, no Estás equivocado Estén en AK-47 Aquellas AK-47 Y estas allá 47 Allá Allá 47 Chepe, Chepe Chepe Mira Chepe Si vas a ir a guachimanearme Dice Tienes que ir bien comidito Ah, para que ir Es la burrita La burrita Recordado 200 bolas al mes Cuidado No te me vas a hacer el loco No te me vas a hacer el loco No, mi amor No te tengas miedo Tranquilo Si yo sé manejar estas papadas ¿Qué piensas? No te me vas a hacer el loco Cuidado Ay, Chepe Cuidado Cuidado Cuidado, tranquilo Chepe Chepe, pero vos recibiste algún entrenamiento Claro, mi amor Yo estuve como 50 años en la mosquita allá Eso fue triste, no creas Entonces vos andas en los 70 ¿Cuál 70? Tienes 70 años Ah, los 70 años No, mi amor O sea, es un decir O sea, que estuve en un curso intensivo De entrenamiento No, no, no ¿Sabes qué? Me metí en la selva Cuidado, Chepe, cuidado Usted no sabe Parece de los guerrilleros colombianos Nos trajiste Ay, Chepito Es que mi mamita a mí siempre me pone Tu Chepito es Hugo Ay, Chepito Es que está bendito todavía Para su mamá Para su mamá Para los ojos de su mamá Él está bien Es un tierno Mi mamita siempre me cuida a mí Me dice Mira, Chepe, portate bien Hace bien tus cosas El día de hoy Chepe, Chepe Agachate, mi amor Agachate Agachate, agachate Pero protegeno, Chepe Agachate Es que no miras que esta papá Es de mentira Agachate Tirate al suelo Arrumpate Que te vamos a fregar Con signo a tus sueños Agachame, 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 Melisa Chepe No, Chepe Te voy a salvar Pero mira qué Mira qué Mira que Melisa le entiende al trámite Me salvó la vida Te salvé, Chepe Melisa debería ser la gerente De esa empresa de seguridad Mátala Casi, Chepe Con una sobredosis de ternura Estoy bien Me ha salvado la vida, mi amor Te voy a salvar Te voy a salvar Te voy a salvar Contáguialas de todas tus locuras Gracias, Chepe Gracias, Chepe Cuidado con todo Tiene cuidado con eso Gracias, los caballeros Este mentira No estás viendo que te palan No has escuchado el dicho Que en casa de herrero Cuchillo de palo Pero ese no es un cuchillo Eso es un arma Sí ¿Cómo va a ser un arma? No, Chepe Ay, no Cuchillo de palo Y ya es así entonces Pues sí Y hay guachimanes que andan en un machete Y se arriesgan Y sabiendo que lo hagan ¿Y sin filo? Pero es que yo fronteo Porque ando con un pistolón Ah ¿Te fronteas con un pistolón? ¿Te pareces a Rambo, Chepe? ¿En serio? A Rambo de León Ah, no me parezco a Rambo El de las películas El de la terapia, ¿viste? Vaya, torturame Y voy a confesar Torturame, vaya ¿Cómo que quieres? Vamos a ver si tengo la capa Cierra por torturame Haceme lo que vos querrás No, vas al lado Eso ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, no Este es Kennen No, no, no Este es Kennen Te lo juro, miren Por eso ahí Kenneth No, va a estar con él No, va a estar con él Baja lado Baja lado Elisa Vamos ¿Y para dónde me llevas? Baja lado Baja la quebravura Míra ve Creo que me pase un poquito Parate, parate, chefe, veniste No, si lo desnudó Vámonos, chefe, veniste Vamos, una paula y regresamos Bueno, pero antes de la Gracias por continuar con más y yo les traigo unos excelentes consejos gracias a Canestembe Evita el uso frecuente de ropa de nylon, lycra o jeans muy ajustados Uso de ropa interior de algodón No usar jabones perfumados o medicados Al limpiar tus partes íntimas, hacerlo de adelante hacia atrás Y no frotar el área íntima Y preferiblemente uso de esponjas Al insertar tampones Recuerda que Canestembe Protege tu intimidad Bueno y seguimos conectados con todos ustedes a través de nuestra cuenta en Facebook Las Mañanas del 5 Y nuestra cuenta también en Twitter Arroba Las Mananas del 5 Vamos a ver todas las publicaciones que nos están haciendo llegar a esta hora de la mañana Dice por acá Estrella Benítez Bueno, un saludo para toda la gente que nos escribe en redes sociales Y hoy yo les traigo una manualidad muy práctica de hacer y se trata de cómo reutilizar sus camisetas Así que yo quiero que vean cuál es el resultado final Porque es muy facilito de hacer lo que vamos a realizar hoy Solo necesita una cartulina y hacer un molde En este caso yo ya lo tengo Que es un corazón En este caso pueden hacerlo del tamaño que ustedes quieran Luego a ello van a buscar una camiseta Como la que yo tengo por aquí Y van a ponerla por el revés Para realizar el molde del corazón Entonces de esta manera buscan un marcador Preferiblemente que sea un color suave Que no sea negro Y van a comenzar a remarcarlo Por toda la camiseta de esta manera Previamente con el corazón ya recortado Recuerden que pueden hacerlo Del tamaño que ustedes gusten Y busquen camisetas coloridas Pueden ser una camiseta que ya no utilicen Y que no tenga diseño Así que yo ya tengo mi corazón Por este lado lo vamos a hacer A un lado Y luego con una tijera Previo a ello Van a dar una regla Van a hacer una línea vertical A la mitad del corazón Por acá Haciendo la línea Y luego van a comenzar a hacer líneas Cuatro líneas por acá Pero con una distancia de una pulgada Entonces ustedes ven aquí Ya tengo marcada una pulgada Horizontalmente Y luego hacen cuatro líneas verticales Con la distancia siempre de una pulgada Guardando distancia sobre ellas Hacen lo mismo en la otra mitad del corazón Siempre guardando la distancia Por aquí ya tengo una línea Aquí hago mi segunda línea Luego la tercera Y la última La cuarta línea Luego con la ayuda de un estilete Ustedes van a agarrar Solo un lado de la camiseta O una cuchillita Van a hacer una pequeña perforación Justo en medio del corazón En la primera línea que realizamos Como ustedes pueden ver Yo ya tengo acá Realizado el agujerito Luego con la ayuda de una tijera Para que sea más fácil Van a comenzar a recortar justo en medio Recuerden que solo deben agarrar Un lado de la camiseta Entonces de esta manera Siguiendo los parámetros de la camiseta Comienzan a recortar Por aquí Siguiendo la línea Por este lado Y ya lo pierdo Justo en medio Recuerden no pasarse de la línea Y así respetar El diámetro de cada una Para que el resultado Pues les quede mucho mejor Así que yo ya tengo mi primera línea Luego nos vamos a la segunda línea Recuerden que debemos dejar Una pulgada de distancia Una con otra Siempre tienen que utilizar el estilete Antes de recortarlo Hacer el primer agujerito Para que sea mucho más fácil Luego por acá Pasan la tijera Como pueden ver Y comienzan a recortar La segunda línea Es preferible que utilicen Este tipo de camisetas de algodón Ya que el tipo de tel Es mucho más fácil De recortar Por aquí pueden ver La segunda línea De esta manera Facilito Si un chiquitín hace esto en casa Recuerden pedirle Pues ayuda a su mamá Aquí como pueden ver Ya tengo La distancia adecuada Que es una pulgada Tienen que realizar lo mismo En el resto Siempre con la ayuda de Alguien que lo esté supervisando Así que terminamos La segunda línea De esta manera Por acá Y Para que la camiseta Pues luzca mucho mejor Yo les voy a dar Otro tip Y es recortar la manga Previo a ello Ustedes tienen que hacer El molde Entonces parten Una pulgada De la parte superior Y de la parte inferior Tienen que ser Tres pulgadas Uno Dos Y tres Entonces usted hace El trazo por acá Para que puedan Usir el diseño Entonces por aquí Tiene que ser Por dentro De la línea Para que cuando lo utilicen Pues no se vea La línea del marcador Por aquí Lo cortamos Con mucho cuidado Recuerden que yo En este caso Pues utilicé El molde De un corazón Pero ustedes pueden Pues jugar con la creatividad Pueden realizar el molde De una estrella De lo que ustedes quieran Eso pues queda La creatividad de ustedes Y como pueden ver Ya está la manga aquí Y queda De esta manera Así como la que estoy Luciendo yo El día de hoy Y lo conveniente Es que utilicen Pues un top Por dentro Para que lo puedan lucir Así que ustedes En casa Anímese Ya que vieron Que es muy facilito Se le ocupa Una cartulina Una regla Y una tijera Así que manos a la obra Salud, dinero y amor En las mañanas del 5 Bueno y nos encontramos Con el licenciado Renan Vázquez Gabri Que es Bueno Primero que todo Mucho gusto Gracias por estar con nosotros Hola ¿Cómo está? Bienvenido Placer tenerlo Es actuario Matemático Economista En España Y otra que sacó En Suiza Y usted va a estar Con nosotros hoy Hablándonos acerca De cómo los jóvenes Podemos empezar Desde ya A fomentar esos hábitos De ahorro Para un retiro Cercano Un retiro exitoso Y cercano Que no sea largo Porque como que no hay Mucha cultura En nuestro país Sí Bueno Buenos días a todos Y gracias por invitarnos Es una alegría Tocar este tema Aquí con ustedes Fundamentalmente Porque el joven Ha perdido Ese interés Por ahorrar Nuestros padres Antes nos enseñaban Que había que ahorrar En el chanchito O la alcancía Y hemos perdido Ese acostumbre La verdad Que las sociedades Desarrolladas Tienen esa cultura Del ahorro Y nosotros Hemos ido perdiendo El joven En la actualidad Piensa mucho De que no va a llegar A ser Adulto mayor Para necesitar dinero Para esas necesidades Que tiene Y entonces No planifica Su futuro Y por esa razón Se vuelve Dependiente A veces de sus padres O en último caso Del estado Entonces el joven Desde ya Cuando está en su etapa Primera de la juventud Debería de ir pensando Ya cómo ahorrar Para tener Un futuro mejor Por supuesto Y pensar también En su familia Porque muchos jóvenes Están disfrutando De las miles De la juventud Que salen con sus amigos Que disfrutan Que ven la vida universitaria Como que les va a durar Toda la vida Y esto no es así Pero yo quiero hacerle Una pregunta Muy interesante ¿Cómo un joven Que todavía No tiene trabajo Puede ahorrar? Bueno hay muchas formas De ahorrar Lo fundamental Es que el joven Debe establecerse Un objetivo De qué es lo que quiere Quiero ahorrar Para comprarme La última laptop O para comprarme Un vehículo Si es que trabaja O en otros casos Para poder tener Una edad madura Ya mejor Entonces depende Del objetivo Para hacer las cantidades Que pueda ahorrar Puede comenzar solicitando La ayuda de su familia O de sus padres O en su trabajo Para que le dan el ahorro Entonces Todo depende del objetivo Pero puede comenzar Ahorrando en pequeñas cantidades El niño De la mesada Que le dan Sus papás Puede comenzar a ahorrar Desde pequeñito Desde pequeñito Ya tiene el hábito formado Ya cuando somos Estudiantes Dependientes El padre Le puede abrir Una cuenta de ahorros Y él De la cantidad Que le asignen Diariamente Pues irla mensualmente Puede irla depositando Para ir formando Ese ahorro Ok ¿A qué edad Nosotros Específicamente Le pregunto Porque nosotros Estamos jóvenes Todavía en un proceso ¿A qué edad Podemos empezar Nosotros Ese hábito De planificar Nuestro retiro? Hay muchos jóvenes Que van a decir Yo tengo 24 años Yo para qué voy a ahorrar Para los 65 60 Que generalmente Es la edad de retiro En Honduras En Honduras Los hombres Los hombres Se retiran A los 65 En algunas instituciones Depende De las instituciones Que se tratan Que es uno De los proyectos Del actual Presidente De la república Que se quiere unificar Eso Pero hay distintas edades Pero No sé cuál es la edad Para empezar A ahorrar Se me ocurre a mí Desde que están En la primaria Nosotros nos enseñamos Que desde que estamos En la primaria Ir ahorrando En un cerdito En un chanchito O en una alcancía Para tenerlo Y cuando llegaba La navidad Se abría Y ya tenía Uno La suficiente cantidad Entonces lo mismo Puede pasar El joven Que ya tiene 15 años Puede ir a borrar Un poquito de su mesada Para poderla destinar Y si ya tiene un trabajo Desde los 18 años En adelante Destinar una pequeña cantidad Se me ocurre a mí Decir el 10% Claro En la situación de crisis Que está Económica Que se presentan En los países Entonces podemos decir De que no hay Capacidad Pero Yo pienso que siempre Existe una capacidad En vez de ir Cuatro veces al estadio Me voy a ir Solo tres Y esa otra Ese costo Lo ahorro O en vez de irme De parranda A la disco Ese día Entonces destino Un día Para el ahorro Y entonces los jóvenes Pueden ir formando De pequeñas cantidades Se va a ir formando Una cantidad importante Y cuando ya llega Cuando ya tiene Está en lo máximo De su capacidad productiva El joven Va a poder tener Ya un ahorro Que va a interesarle No digamos Si en ese momento Ya él está planeando Casarse O tener familia Ya implica Que las necesidades De ahorro Son mayores Entonces él tiene Que ir pensando A ahorrar Para distintos objetivos Pero si hay un dinero De ahorro Que lo tenemos que destinar Definitivamente A nuestro retiro Y que tiene que ser Intocable O sea Desde que nosotros Empezamos a trabajar Desde que tenemos Nuestro primer trabajo Es recomendable Que empecemos a ahorrar Para nuestro retiro Claro Hay muchas formas Como hacerlo Por ejemplo Desde que comenzamos A trabajar Que lo destinemos A una cuenta de ahorro Que labramos especialmente Para eso O comprar bonos O pedir que nuestro salario Nos resten esa cantidad Para poderla invertir Y dejarlo en una cuenta Exclusiva para eso Que no se toque Para nada Es conveniente Eso le iba a decir Que fuese en una cuenta Que sea de largo plazo Separada Cuando tengamos Alguna emergencia No hay que tocarla Porque siempre tenemos Emergencias Entonces siempre estaríamos Como retirando La familia apoyando Porque es la obligación De uno de padres Apoyar a sus hijos En la edad Que están necesitando Ahora cuando ya tienen 23 años Que ya trabajan Ya son mayores de edad Pues si todas las cuestiones Son Todas las necesidades Tienen que ser atendidas Por él Y el joven Puede tener esa capacidad Para irlo ahorrando Debe de acostumbrarse También que la cuenta de ahorro Como bien nos decías Que sea intocable Ese ahorro No lo toque Pero aquí tenemos La mala costumbre Que tenemos una cuenta De ahorro Y la utilizamos Como chequera Entonces estamos Cubriendo los gastos Ahí Y la cuenta de ahorro Es ahorro Para tenerlo Para un momento Ok Recapitulemos Entonces lo primero Es que desde pequeños Nosotros como padres Le podamos inculcar A nuestros hijos El hábito de ahorro Por supuesto Una vez Que nosotros tenemos Trabajo Pues destinamos A ahorro A plazo fijo Y ahorro Que puede ser retirable Para otras cosas Porque nuestro retiro Es completamente diferente Como lo mencionaba Lauren y usted Recordemos que En nuestro país No todas las personas Tienen un régimen De retiro La cobertura Y la seguridad social Es muy poca Entonces Los jóvenes Y las personas Tienen que prepararse Desde ahorita Para tener Una pensión Porque no todas Las personas Tienen derecho A una pensión Y tampoco Se puede depender Del estado Todo el tiempo Entonces mejor Ahorremos Para el retiro De nosotros Rena Ya para finalizar Un consejo final Para todos esos jóvenes Que están en casa Y que nos están viendo Para que se incentiven A ahorrar Que no crean Que nunca Que nunca van a llegar A viejos Todos vamos a llegar Lo más que no sabemos Cuanto vamos a llegar Pero la verdad Que si se debe De comenzar a ahorrar Por pequeñas cantidades Para formar el hábito Abrirse cuenta De ahorros Y después No utilizarla Para nada Y ellos van a tener Ese dinero Que se van a sorprender De las cantidades Que van a llegar A atesorar Y van a tener Un futuro asegurado No van a depender Gracias licenciado Sobre todo en nuestro país Que si usted No tiene seguro social No tiene IPM O no trabaja Con el magisterio O con algún instituto O con alguno De los institutos De previsión No tiene previsión social No tiene previsión social Así que a los papás También le incentivamos A que sus niños Desde pequeñitos Ya vayan formándoles Ese hábito del ahorro Muchísimas gracias Renan Por habernos traído Este interesante tema Y por supuesto A incentivarnos todos A ahorrar Muchas gracias Gracias Salud, dinero y amor En las mañanas del 5 Bueno y nosotros Seguimos con más Por supuesto Y brindándole Lo mejor Y cada día Más personas Disfrutan El sabor a fruta suco Suco guayaba Suco mango Suco sandía Suco melón Suco durazno Y suco naranja Son algunos De los exquisitos Y refrescantes Sabores de suco Ahora en familia A disfrutar El sabor de suco Porque suco Es puro sabor a frutas Vamos a una pausa comercial Pero al regresar Le traemos muchas sorpresas más Así que muy pendientes Al regresar Te seguiremos leyendo Sus opiniones Por medio de nuestras redes sociales Por supuesto Los noveleros Ya están listos Para informarnos Todos sobre las novelas Ya regresamos A las mañanas del 5 Bueno continuamos con más Y tenemos aquí La compañía de Isabel Martínez Ella es representante De mercadeo De Televisentro Y la visión de las marcas Ustedes les han dado la oportunidad De llegar a ellas De forma muy dinámica Y eso puede ser muy bonito ¿No? Por supuesto Así es Hoy nos trae sorpresa Misa Para las agencias de publicidad Para las agencias que participaron En una promoción Que lanzamos en febrero Que se llama Televisentro Me lleva con la H Con eso ya les digo a ustedes De qué se trata esta promoción Ay, dichosos Sencillamente Hoy vamos a conocer Quien es la ganadora De una agencia de publicidad Que se va para Brasil A disfrutar de los tres partidos De nuestra selección nacional Con todos los gastos pagados Lo mejor de estos Es que se puede llevar A un acompañante No va solo No va solo Este es un super premio Entonces Puede llevar a alguien De la agencia Si así lo desea Algún compañero Donde ellos se hayan puesto de acuerdo Como si yo gano Me lleva Si gano yo Yo te llevo Entonces Lo pudieron hacer así O definitivamente Pueden decidir Llevar a algún familiar Esto es abierto Lo único que tenían que hacer Era participar en una dinámica De equipo De agencia Y a través de esa dinámica Cumplir una meta mensual Entonces Por esa meta Que ellos cumplieron Nosotros les hemos asignado Boletos Para que participen En el sorteo Y estos boletos Pues Es premiando el esfuerzo Que hicieron estas agencias ¿Cuántas agencias Están participando Isabel? Pues mira Tenemos alrededor De ocho agencias Que están participando En esta promoción Que agradecemos Espíritamente Toda la colaboración Que ellos tuvieron Y les deseamos Mucha suerte También Porque vamos a hacer El sorteo Y sobre todo Que va a ser transparente Así que mucha atención Porque vamos a conocer A esos ganadores Que afortunados Ellos Lo primero Que vamos a conocer Es ¿Quién es La agencia ganadora? Ok Y seguido de eso Vamos a ver ¿Quiénes son los ejecutivos De esa agencia Que participan? El requisito Era ser ejecutivo De cuenta O ejecutivo De agencia Y apuntarse En unas órdenes Parece Si empezamos A Si Empecemos Yo le vamos a decir Vamos a ver Los ojos a Melissa Para que esto sea Transparencia total Transparencia total Si quieren Antes de venderlo Primero vamos a A enseñar ¿Quiénes son las agencias? Porque es importante Que ustedes vean Vean como es el esfuerzo De nuestros compañeros Transparencia Muchísima suerte A todos Es dichoso Lo que se van a ver Esos tres partidos De la selección La presidencia Participa Avance Avance Bueno Mucha suerte Para ellos Aplausos para Avance Que me ayudan a doblar Perfecto Vamos a doblar Participa también BBDO BBDO Vamos Muchísima suerte Melissa les está dando La suerte A todos Ella nos está volando Luego vamos a Tenemos a Calderón Calderón Es un gran esfuerzo Para estar en esta promoción Y se los vamos a contar Los boletos Tienen un boleto De Calderón Serían dos Y me ayudan con el doble Serían tres Tres Esta agencia Tienes tres Cuatro Cinco Seis Calderón Publicidad Logró hacer Seis ¡Wow! Se nota Isabel Que se quieren ir para Brasil Se nota Trabajando todos Ahí en Calderón Para ellos Qué emoción Qué emoción Entonces Seis bolitos Para ellos Aquel premio vale la pena Por su Anda como en 17 mil dólares Aproximadamente Wow La verdad que es un buen premio Ese premio Más los viáticos Más el acompañante La verdad que es un verdadero Alrededor de 20 mil dólares Me siento emocionada Creo que yo Me parece que estoy ahí Ni nombre Le quiero conmigo A las agencias Que en este momento Están ahí Muy preocupadas Y pendientes 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 A saber quién va a estar En el mejorador En el estudio También están Las compañeras De mercadeo y de venta Porque ellas también Están muy emocionadas De ver quién de ustedes Se va para allá Vamos a ver Rapidito Saludos Eran los de Calderón Isabel Este es un excelente Equipo de ventas Todas estas agencias Participantes Y también Por supuesto Un excelente grupo De profesionales En esas agencias Que se han merecido Estar aquí En esta rifa Y que cumplieron Todos los requisitos Isabel Para poder estar En esta dinámica Sobre todo Así que Felicidades Estamos observando En este momento El bol El tazón Transparente Por supuesto Para introducir Todas las nombres De las personas Y ahorita De las agencias Vemos en este momento El de Macan Erikson Macan Erikson Muchísimas gracias Para ellos Que están participando Para Excel Ogilvy Que también Estaban participando Excel Ogilvy Excel Ogilvy También se suma Mucha suerte Para ellos también Qué nervios Echo está participando Echo también Así que vemos Calderón Publicidad Macan Erikson Echo Excel Ogilvy C-B-W-A Hay dos de Echo Yo anteriormente Doble uno de Echo Y lo puse Lo que estábamos En la charla Pero hay dos Boletos de Echo Está Tribo Tribo Yo soy la cultura agradora Yo soy la cultura agradora Vamos a seleccionar Para que no digan También Transparente Transparente No miro absolutamente nada Muchísima suerte A todas las agencias Macan Erikson Excel Ogilvy T-W-A Echo Así que felicidades a todos Y dichosos A por aquí Loren Vamos a darle una vueltecita Vamos a moverlo así Eso Todos 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 Yo solo voy a revolver Ahí Venimos Todos 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 Vamos a ver Listo Muchísima suerte Suerte para todos Suerte Suerte Y la agencia Ganadora Es Calderón Publicidad Calderón Publicidad Felicidades Total Transparencia No No miro nada La verdad La verdad Que Bueno Ellos Recientemente Para que no No se me vaya a marear Acá Felicidades Excelente Felicidades Calderón Publicidad Que recientemente Ellos Sufrieron La pérdida De su gerente General Y también Del hijo De don Calderón Así que Les caen Enhorabuena Un abrazo fuerte A los familiares Y sobre todo Y pues Sabemos que Es una pérdida Irreparable Pero Nosotros Queremos que ellos Están Contentos En la manera De lo posible Y pues me alegra Muchísimo De que el esfuerzo Que ellos realizaron En esta promoción Se ha premiado Entonces ahora Vamos a conocer Quienes son las personas De Calderón Publicidad Que están participando Vamos a ver Ahora Vamos a conocer Todos ellos Son ejecutivos De Calderón Publicidad Son ejecutivos Que están participando De Calderón Publicidad Y que cumplieron Y que cumplieron Y que cumplieron Las normas Que nosotros Solicitamos Yo quiero ayudar Participan por Calderón Que participan Carla Aguilar De Calderón Publicidad Carla Aguilar Muchas gracias Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver María Fernanda Rodríguez Bueno Suerte para María Fernanda Todos tienen la oportunidad De ganarse Este viaje a Brasil 2014 Que emoción Claro que sí Marisela López Bueno Muchas chicas Marisela Cepeda Suerte para Marisela También Porque sabemos Que después de estar Tanto tiempo Esperando esta promoción Están muy ansiosos Llegó el momento Y muy emocionados Por saber Quién se va a ir a Brasil Yo ya salía Gritando La teoría Ya salía Hablando Y la última persona Por aquí Mercedes Calderón Vamos Bueno Mucha suerte Llegó el momento ¿Qué les parece? Todos están esperando Si ahora vendo a Melisa Porque ya sacó Loren Y Melisa Va a ser la que le va a dar La suerte Vamos a ver Quién es la oportunidad Afortunada Ahora Vamos, vamos Vamos a revolver Vamos a revolver eso Porque se vea Que nos vamos Total Vamos a ver Ahí de la suerte Vamos a revolverlo Todas son chicas Y le mandas un beso A todas estas ejecutivas Suerte a todas ellas Gracias a su labor Están aquí ellas Voy a dar suerte Que me lleven la ganadora Vamos Ayudemos a Melisa Vamos Melisa Y vamos a conocer Al afortunado ganador Para irse a Brasil 2014 Muchísima suerte Muchísima suerte Qué increíble Poder estar disfrutando De los partidos De la selección Todo el mundial Qué nervios Ay, ay, ay Comiendo ansia La verdad que sí Vamos a ver Por aquí Vamos a ver quién es Y el ganador o ganadora es Dale vuelta Vamos a darle vuelta es La ganadora, la ganadora, la ganadora, la ganadora es Carla Aguilar Felicidades, Carla Felicidades, Carla Mucha suerte Mucha suerte que se la pase Que se la pase increíble en Brasil Bueno y también agradecerle a todos los que participaron Porque estuvieron a punto de ganar y de irse a Brasil Estuvieron cerca, todos tenían la oportunidad La verdad que pues la ley de probabilidades es la misma Uno necesita un boleto para estar ahí Pues suerte de Calderón Bueno y El haber salido en el sorteo Y luego suerte de Carla Pero no quiero que los que participaron Se pongan tristes y digan puchi que ya no tuve la oportunidad Porque nosotros venimos con una nueva promoción Vamos a tener una promoción para los siguientes meses Comenzando en junio Vamos a hacer una promoción similar Siempre para nuestras agencias de publicidad En la que vamos a sortear Estaremos nuevamente aquí un par de meses Vamos a sortear dos pasajes dobles Para un crucero por el Caribe ¡Wow! ¡Felicidades! Bueno así que todas desde ya Pendientes y pilas a participar Y gracias a Televisentro Patrocinador oficial de la Selección Nacional Somos el mayor aficionado de la H Así que apoyar Y ustedes por supuesto son los mejores clientes Así que para todos ¡Felicidades! Así es a disfrutar ahora Y vamos a hacer las paletas Gracias a Isabel Martínez Por haber estado con nosotros De Mercadeo y Ventas de Televisentro Y nos encanta tenerte aquí Gracias porque sabemos que tú eres la encargada De promover también nuestro programa Y de interactuar con nuestros clientes Es un propudazo la verdad que ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡Felicidades a la ganadora Carla! ¡Felicidades a Carla! ¡Ay larga Caldeo! ¡Felicidades! ¡Felicidades a Carla! 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 Princesa Ana Sofía, que está entretenida con Kenneth. Bueno, Kenneth, ¿qué le estás haciendo a la chiquitina? Y si usted quiere que su bebé esté con nosotros en este hermoso segmento, pues solamente tiene que mandar su fotografía a nuestra página o subirla al Facebook de las mañanas del 5. Y por supuesto, envíenos un número de contacto para poder llamarla y ponernos de acuerdo, Kenneth. Está entretenido. Ivana quiere llorar un poquito, pero vamos a... Mira, Ivana. Bueno, vamos a hablar en esta mañana sobre los cuidados de los chiquitines. Es muy importante, Kenneth, que los papás siempre estén pendientes de sus chiquitos. Te ayudo. Así es, vamos a ver si con vos quiere, Loren. Vamos, véngase guapa. Nuestros niños, cuando están en la edad de 2 a 3 meses, Loren, empiezan a identificarnos mediante los gestos, empiezan a relacionarse con nosotros. Las relaciones sociales con nuestros hijos son muy importantes. Entonces, tenemos que conocer, por ejemplo, que cuando nuestros hijos tienen entre 2 y 3 meses, ellos empiezan a responder a nuestros gestos. Cuando ellos se dan cuenta que con su sonrisa nos alegran la vida y nosotros les respondemos con una sonrisa también, entonces ellos empiezan ya a interactuar con nosotros. Es muy importante que nosotros los incentivemos también. cuando están entre 3 y 7 meses, los niños, aunque ustedes no lo crean, empiezan ya a diferenciar, Loren, quién es de la familia y quién no es de la familia. Por eso es que ustedes miran que algunos niños, ya como los 6, 7 meses, ya no se quieren ir con alguien, ya son más huraños, dicen algunos, y otros son más abiertos. Es importante que en esta etapa nosotros también podamos darles a nuestros hijos la confianza de que puedan conocer, interactuar con muchos más. También nuestros hijos empiezan a formar su carácter de los 7 meses en adelante. Nosotros ya podemos ir conociendo la personalidad de ellos. ¿Qué significa, Loren? Que si nosotros sabemos que ellos se molestan por algo, pues no tenemos que ser muy tolerantes en ciertas áreas y también tenemos que ser estrictos en otras. Entonces, lo importante es que nosotros, a medida de ellos vayan evolucionando y vayan entendiendo las relaciones sociales, nosotros no interfiramos en su carácter ni vayamos a ser cohibidores de lo que nuestros hijos a veces quieren expresar y quieren ser. Así que las relaciones sociales en nuestros hijos son muy importantes y desde pequeños tenemos que motivarlos e incentivarlos, conocerlos e interactuar con ellos. Y si usted quiere que su hija está con nosotros, así como está Ivana hoy, aunque estaba llorando un poco, pero es parte a veces... Extraña mucho a su mamita que ya la cargo. Hablando del tema, hay niños que dentro de 6, 7 meses no pueden estar con extraños. Ya conocen el vínculo, familia. Correctamente. Entonces, es importante que nosotros aprendamos también a desarrollar eso y si quiere que esté con nosotros su hijo o su hija, pues envíe la foto a la página de Facebook Las Mañanas del 5 o a nuestro correo electrónico lasmañanasdel5.com Y nosotros con muchísimo gusto tendremos a su chiquitín en esta sección. Así es. Tú me criticas a mí Porque soy novelero Lero, lero, candelero Soy novelero y qué Gracias a todos los noveleros que están pendientes de su sección favorita. Hoy, Chepe, andas como medio horrorado. No, pero mira que aquí el comandante señor sargento como me agarró y casi me quiebra el cuello. No, nada que quiebra el cuello. Lo que sí está quebrando, señores y señores, es la artimaña de ese alcalde. Se está quebrando ya todas las artimañas porque hay una carta que dejó el difunto, el que se camoteó solito. Joaquín. Joaquín, el papá de Angélica. Dejó una carta ahí. El alcalde cree que esa carta lo que contiene es la culpabilidad de Alejandro en cuanto a la siembra de hierba mala. Pero lo que trae la carta es todo lo contrario. Da todas las fechorías que ha hecho el alcalde. ¿Qué les parece? Y Alejandro la tiene. Por fin, esperemos que por fin metan presos al alcalde. ¿Sabes qué es lo bueno? Que Alejandro la tiene en su poder y el alcalde dijo, ahorita mismo me van a llegar al mamo y me registran todo, cama por cama ahí. Esa carta tiene que estar ahí. La tenemos que encontrar. ¿Y vos crees que pueda mandarle a hacer algo a Alejandro en la prisión para que no encuentre la carta? Ayer que llega Dimitrio. Llega Dimitrio a convencer a Alejandro que de verdad lo quiere ayudar. Pero Alejandro lo que está pensando es que está confabulado con Pedro. ¿Sabes qué pasa? Que el agente Martínez va a ir a meterse a esa celda porque usted tiene autoridad para entrar ahí, ¿verdad? Yo lo voy a proteger. Yo voy a... Y usted lo va a proteger. Yo voy a proteger a Alejandro. Lo voy a abrazar y lo voy a proteger. ¿Qué les parece si vamos a ver el avance? Miremos lo que va a pasar hoy. Miremos el avance y a ver qué va a pasar hoy. Para arrancarles, para quemar la ciudad. Mierdes. Necesito la declaración de Barajas a como de lugares y que regrese el capitán Robledo a Guazul. Y si no tenemos pruebas suficientes para mantener a Alejandro en la cárcel, me voy a tener que soltarlo. Tienes que tener mucho cuidado. Ese hombre dejó una nota o algo donde te culpaba a ti de su muerte. Me enferma. Tu presencia. A mí también me enferma. Vaya. A mí también me enferma. Mi amor, le digo. Sí, a mí también me enferma. Mi amor. Está la puesta, está todavía en el aire. No, no, no. Yo creo que Alejandro se va a quedar refugio. Estás perdido. Vos estás perdido. Vos estás perdido. Sí, estás perdido. Vamos a ver. Señores, no se pierdan lo que en la vida me robó en las 8 de la noche por Canal 5, el líder. También a las 6 de la tarde, Abo de casa, la novela colombiana que ustedes la pueden ver y disfrutar por Canal 5 y a la 1 de la tarde. Quiero amarte. Quiero amarte. Vamos a una pausa comercial. Ya regresamos. Soy novelero y que en las mañanas del 5. Está con nosotros la bella y energética Norita Erazo para darnos los mejores ejercicios que puedes hacer en casa. No te despedes ni un segundo que ya regresamos. Doritos te presenta Las tendencias en las mañanas del 5. Bueno, yo hoy en Tendencias les quiero mostrar un video que está causando mucha sensación en YouTube. Ha sido uno de los más vistos y sobre todo de los más graciosos, así que yo quiero que lo vea. Bueno, este video ha sido uno de los más vistos en YouTube hasta el momento y así que quiero que vean al hombre en este momento que se lleva su dedo al oído. Quiero que lo vea porque ellos estaban en un comité judicial, en una reunión y este representante se lleva su dedo al oído y luego miren dónde se lo pone. Bueno, un poquito desagradable. Recuerden que si usted quiere ver más de este video, lo puede buscar en la página de YouTube ingresando al comité judicial y ya pueden ver un poquito desagradable. Así que si quieren recomendarme alguno, recuerden que lo pueden hacer en la cuenta de Facebook de las mañanas del 5. Así que mañana muy pendiente porque le traigo otro buenísimo. Doritos te presentó las tendencias en las mañanas del 5. Como toda la semana ya está Norita para enseñarnos unos ejercicios buenísimos y hoy Norita, bueno, antes de que nada nos damos bien. Bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú cómo estás? Súper bien. Y hoy venimos con algo especial. De hecho, hemos hablado acerca de la importancia de hacer ejercicio, utilizar elementos que tenemos en casa, pero hoy específicamente vamos a hablar acerca de ese tipo de ejercicios que pueden hacer personas que padecen de dolores de espalda y dolores de rodilla. Ojo, tenemos que aclarar que es importante, Loren, que hay personas que tienen hernias, hay personas que simplemente es un dolor, una molestia y hay personas que tienen problemas de rodilla que han sido operados o simplemente una molestia. Vamos a tocar las dos cosas. Vamos a mostrar la importancia de cada uno, el por qué hacer ese tipo de ejercicio, por qué no hacer alto impacto primero para las personas que padecen de espalda y de rodilla y que encima tienen otros problemas, otras personas como hernias u operaciones en rodilla o están a punto de ser operados por problemas de meniscos, etcétera. Todas las cosas que se pueden desarrollar, no hacer alto impacto. También, ahorita, las personas que tienen sobrepeso padecen de dolores en estas áreas. Pero por lo mismo, ya les voy a explicar por qué razón. Primero, no hay que hacer alto impacto, no hay que saltar, no hay que correr a medida que nosotros vayamos fortaleciendo nuestros músculos. Ok, les explico que es fundamental. Las personas que padecen de rodilla, de dolores y de dolores de espalda, lo importante es fortalecerse, en el caso de las rodillas, su cuádriceps femoral y en el caso de la espalda, su abdomen. ¿Por qué? Porque a medida que nosotros estamos musculados, nuestra fuerza la absorben los músculos y no tanto en nuestros elementos rotores, como el caso de las rodillas, como el caso de los codos, como el caso de los hombros, en articulaciones más débiles. Entonces, nuestro enfoque está en los músculos, entonces toda la fuerza, los mismos jugadores, los futbolistas, padecen mucho rodilla por las torciones rápidas que hacen. Los movimientos bruscos que dan. Exactamente, entonces, recuerden que son articulaciones delicadas que tenemos que cuidar, es por esta razón que los atletas en todo sentido deben fortalecer sus piernas. Bueno, yo te cuento que tú vienes guince en mi tobillo y mi médico me recomendó que fortaleciera esa área, todo el tobillo, toda la pantorrilla, todo. Que hiciera muchos ejercicios para fortalecer. Y se nota la diferencia cuando alguien está musculado, toda su fuerza automáticamente lo absorben los músculos y no tanto se enfrasca en esos elementos rotores que son más delicados. Entonces, ¿qué podemos hacer? Perfecto, conocemos. Pueden utilizar este tipo de pesas, te lo voy a mostrar, voy a hacer un ejercicio sentado, primero voy a mostrar los ejercicios para las personas que padecen de rodillas. Lo primero que debemos hacer es fortalecernos el cuádricep femoral que es todo este músculo arriba de mi rodilla. Todo este que vemos en el canal. Exactamente, aquí. Este es mi cuádricep femoral, este es mi bíceps femoral y tenemos que fortalecerlo todo. ¿De acuerdo? Me voy a terminar poniendo, tal vez me voy a sostener la silla. Estas pesitas son bien útiles. Sí, a mí me encantan. Nos sirven para todo. Para todo. Si no tienen oportunidad en el gimnasio, cómprense un par de pesas. No son caras y son muy útiles porque pueden utilizar y hacer varios ejercicios en casa. Ok, personas que padecen de rodillas. Ahí, qué bueno que me estás ayudando porque no hay una par enfrente. Entonces, voy a fortalecer mi cuádriceps, estoy aumentando solamente 2.5 libras y estoy fortaleciendo mi cuádricep femoral. Si tienen la oportunidad en el gimnasio, hay máquinas que son exclusivas para trabajar el cuádriceps como los ejercicios de extensión. Ok, aquí estamos fortaleciendo de esta manera evitamos que haya problemas posteriores de rodillas y que esos dolores se vayan quitando para las personas que ya lo padecen. Este es por ejemplo uno. Otro ejercicio que pueden hacer en casa. Me voy a sentar. Mira lo que vamos a hacer. Así, solo apoyamos la mano de esta o de esta manera y hacemos con las piernas pegadas hasta arriba. Fortalecemos lo mismo que los glúteos. Bajo. Subo. Pero estoy fortaleciendo mi cuádricep femoral y mi bíceps femoral. Norita, para las personas que tienen problemas con los ligamentos, también funciona... Por supuesto que sí. Es que... Que se ha... Le ha surgido un accidente y se le rompieron. Claro que sí. Todo este tipo de ejercicio, siempre y cuando no sea alto impacto. Si quieres hacerlo para mostrarlo. Siempre y cuando no sea alto impacto, son ejercicios fundamentales para este tipo de áreas que tienen ligamentos, tienen tendones, tienen cualquier cantidad de elementos que forman ese rotor. En el caso de las rodillas, los tobillos, los hombros, los codos, el mismo cuello. ¿Ok? Entonces ahí estás, fortaleciendo tu abdomen y trabajando tus glúteos, pero sobre todo fortaleciendo las piernas. Ustedes lo hacen en casa y como no es impacto, no hay ningún impacto de ninguna manera sobre la rodilla, no van a tener problemas posteriores, todo lo contrario. Van a empezar a haber disminuciones de dolor en la rodilla y van a poder subir y aumentar intensidades. Ok. ¿Qué otro ejercicio podemos hacer? Siempre apoyados. Vamos a apoyarnos aquí. Si quieres hacerlo aquí. Perfecto. Vamos a hacer. Si hay algún nivel de molestia, no lo haga. ¿Ok? En la rodilla. Pero, nuestro enfoque, por eso nos subimos del todo, ¿de acuerdo? Nos mantenemos a medio, a media altura para que nuestra fuerza ven exclusivamente del cuádriceps amoral. Es importante recalcar. Bueno, y este también ejercicio nos ayuda para los glúteos. Por supuesto. Pero si te fijas, tu enfoque está en el cuádriceps. De hecho, el mayor dolor se siente en esta área. Carriamos de pierna. Siempre agarrado para que no haya un golpe innecesario sobre la rodilla o la espalda. Lo importante es que las rodillas deben estar a 90 grados cada una. Y no salirnos de la punta de nuestro pie. Si te fijas, no hay necesidad. O sea, si la gente, el error está en levantar el talón. ¿Ok? Este es un error. Tenemos que mantener el talón al suelo y automáticamente nuestra rodilla no se pasa de la punta de nuestro pie. ¿Ok? Estos son ejercicios que pueden hacer las personas que padecen dolor de rodilla. A medida que los hagan de forma diaria, pueden irse fortaleciendo. Otra cosa, ¿qué ejercicios pueden hacer? Pueden caminar, bueno, para las personas que no tengan mucho impacto. Igual las personas con sobrepeso pueden hacer bicicleta a menos que hayan problemas reales. Y ahorita, y eso ahora como está muy de moda las maratones y todas esas carreras, ¿podemos participar siempre y cuando no tengan mucho miedo? No, las personas que padecen de ese tipo de dolor de rodilla, no, preferiblemente no porque ese es alto impacto y estamos hablando de cemento. Corren en terreno inestable y no es, por ejemplo, una pista de tartán que sería distinto. Entonces, mantenerse con cuestiones que no sean de alto impacto. Nadar, caminar, pueden hacer bicicleta. Ok, para las personas que padecen de la espalda baja sobre todo, aún cuando tengan hernias, pueden hacer ese tipo de entrenamiento. Bueno, de hecho, ahorita muchas personas la padecen y es a causa del estrés. Entonces, podemos hacer ese tipo de ejercicio también para desestresarnos. Es que, de hecho, el ejercicio es el mejor desestresante. ¿Por qué? Porque te oxigena el cerebro. Entonces, eso es parte de las cosas que pueden hacer. Miren lo que podemos hacer aquí. Las personas que padecen de algún tipo de hernia alta pueden hacer ejercicios aislados. Yo estoy aislando mi espalda y puedo hacer trabajos de pecho, puedo hacer trabajos de espalda. Perfecto. Ok, yo puedo aislar completamente los ejercicios sin que mi espalda se toque. Ok, ¿qué tipo de ejercicio abdominal puede hacer si usted padece de dolor en la espalda baja? Aunque no tenga hernia, aunque no tenga ningún otro problema, pero que tenga un dolor constante todos los días que se despierta y se levanta la cama y dice no me duele la espalda. Aislemos la espalda. Hoy no traje la colchoneta pero lo vamos a mostrar aquí. Los crunches, el típico crunch. Ok, yo estoy, yo elevo un poquito mis glúteos y hago este movimiento. Yo estoy aislando por completo mi espalda. Si te fijas, mi espalda no está actuando en lo más mínimo. Entonces, yo estoy fortaleciendo mi abdomen y de esa manera a medida yo fortalezco mi abdomen, mis dolores de espalda se van a reducir. Pruébelo y usted me va a contar. Es muy importante que ese ejercicio lo hagamos bien porque si hacemos una mala postura podemos dañarnos. Ok, otra cosa, qué bueno que lo comentas. Porque normalmente las cosas, es importante recalcar que el cuello no debe hacer esto. Ok, el cuello debe mantenerse, su mirada debe mantenerse fija hacia el techo para evitar problemas posteriores. Otra cosa que podemos hacer, siempre aislándonos, yo puedo subir mi rodilla, hacerlo flexionado o extendido. Podemos hacerlo ambos ejercicios y al mismo tiempo intercalarnos. Exacto, ahora, si ya va desarrollando la suficiente fuerza, puede hacerlo simultáneo con ambos. Puedes hacerlo aquí. Sí, siente fuerza, ahí hay un poquitito de presión, pero si hay suficiente fuerza en el abdomen, perfectamente lo podemos hacer extendido igual. Mis manos son mi soporte. y mi abdomen en mi mesa, así que yo contraigo y mi enfoque total en el abdomen. Delicioso ejercicio, sin duda alguna, creo que nos va a ayudar muchísimo y vamos a relajar nuestra espalda y por supuesto todas aquellas partes del cuerpo que nos duele, así que gracias Norita por habernos traído esos ejercicios. La próxima semana te esperamos con mucho más. Así es, aquí nos veremos el próximo miércoles día primero. Las noticias en las mañanas del 5. Buenos días, Evangelina Marquero, ya estamos listos aquí para recibir la información de los avances más importantes en cuanto a las noticias nacionales e internacionales. ¿Cómo está? Bien, gracias, Kenneth. ¿Cómo están ustedes? Un gusto acompañarles. Las noticias más importantes nacionales hasta el momento son las siguientes. La Corte Suprema de Justicia el día de hoy dará a conocer la resolución para los exmiembros de la Junta Directiva del Instituto Hondureño de Seguridad Social que están siendo investigados por el escandaloso caso de corrupción que dio a conocer la Junta Interventora del Seguro Social. También ha vuelto sobre la capital, sobre el Distrito Central, la bruma, el humo. Y bueno, pues esto ha obligado a que el aeropuerto Toncontin permanezca cerrado temporalmente en la mañana por la escasa visibilidad. Tendremos los detalles de qué ha sucedido. Se habría informado de parte de las autoridades que hasta finales de mayo se disiparía completamente la bruma. Sin embargo, tuvimos unos días bastante buenos y hoy amanecimos de nuevo con esta capa sobre la capital. En noticias y mundiales, la Organización Mundial de la Salud alerta sobre el riesgo. de la hipertensión arterial. Tendremos detalles de cómo prevenirla puesto que se registran más casos diariamente a nivel mundial de hipertensión. Y siempre en noticias y ustedes en Hoy Mismo al Día. Regresamos a las mañanas del 5, Kenneth. Muchas gracias, Evangelina. Gracias de verdad y pues también queremos hacer conciencia de todas las personas que padecen de hipertensión o que pueden sentir algunos problemas en el incremento o en la baja de su presión, pues tomársela es muy necesario ya que hoy es el Día Internacional de la Presión. Es sencillo, usted puede ir a cualquier centro de salud, puede ir a cualquier hospital para que se le tomen la presión y así saber cómo anda usted. Vamos a una pausa comercial, ya regresamos. Las noticias en las mañanas del 5. Señores, ¿sabía usted que la única final que se ha definido en Honduras con gol de oro? Perdón, más que con gol de oro fue con un gol de visita. Fue en la final en el 94-95 cuando Victoria fue campeón y venció, bueno, no venció, empató con la Olimpia 1-1 en Tegucigalpa con un gol de Enrique Centeno-Renault y consiguió su único título. Y la trivia de hoy, a ver, Kenneth, vení, acompáñame, por favor, si vos sabés, ¿cuál es la máxima goleada que Honduras ha recetado en un partido internacional? 11-3 de San Vicente. ¿Estás seguro que es la C? La opción A, 9-2, opción B, 10-1, 11-3, ocupábamos 8 goles de diferencia para poder clasificar, pero no nos ayudó Jamaica. Qué bien, qué bien, felicidades. 11-3 fue el 17 de noviembre del 96 en el estadio Francisco de San Vicente, nada se cuidó porque quedamos eliminados. Despedimos nuestro segmento mañana con más información. ¿Sabés? descarga. Zambos te presentó Zambos en las mañanas del 5. Finalizamos el día de hoy, y muy alegre, es porque tuvo un gran programa. Felicidades. Es el momento que menos nos gusta. Despedimos de ustedes, pero esperamos que hayan disfrutado para todas las personas que era la primera vez que miraban el programa, esperamos que les haya gustado y recuerden mañana, bueno, ponerse en punto de las 9 de la mañana y disfrutar de dos horas de muchísima información y diversión. Felicidades a la ganadora también de la gente que se va para Brasil. A Calderón, felicidades. Felicidades. También, Copán, ya sabes que vas a venir la otra semana a pagar aquí la apuesta. Nos vemos. Nos vemos mañana. Gracias a Marta Villatoro de Puerto Cortés. Hasta mañana. Por la mañana cantaron los pajaritos una tonada que jamás había escuchado de un hermoso color por el cielo engalanado y sol latir con alegría mi corazón y me bañé con agua fresca de optimismo tengo ilusión